El dólar paralelo cierra semana en 24,64 bolívares. Noticias al día y a la hora últimas noticias del día de hoy. La cotización promedio del tipo de cambio paralelo cerró este viernes 3 de marzo en 24,64 bolívares por dólar. La noticia el dólar paralelo cierra la semana en 24,64 bolívares se publicó primero en noticias al día y a la hora últimas noticias del día de hoy. Noticias al día y a la hora autor al día y a la hora arroba noticia hora fecha de publicación 20 23 03 03 14 horas 6 minutos y 29 segundos fuente.